Vamos a rezar de inmediato a Ecuador contigo, Norris Arroyave, para que nos continúes relatando cuál es la situación complicada que están viviendo ahora mismo ahí en tu país. Adelante. Buenas tardes. Bueno, se ha anunciado a través de redes sociales que la Universidad de Guayaquil también así han ingresado un grupo de bandas delincuenciales terroristas en este momento denominadas a la Universidad de Guayaquil, que es la universidad más grande del país y en donde habían clases presenciales hasta este momento. También se han reportado sicariatos en distintos puntos del país, sobre todo en la zona 8 de Guayaquil, que es una de las zonas más conflictivas. Aparte de la toma del canal de televisión estatal, TV, en donde ya están ingresando militares y policías están tratando de recobrar, bueno, primero recuperar a los rehenes y tratar de controlar la situación. Esmeraldas, que es una de las provincias más afectadas y golpeadas por la inseguridad en este país y que tiene tomado el control del crimen organizado, también ha sido atacada en varias ocasiones. Desde ayer se han reportado incineraciones de cinco vehículos vehículos de forma paralela y simultánea y balaceras en distintos puntos de la ciudad. También está reportándose en Quito diferentes focos en donde hay desmanes y saqueos. Hay que entender también que la dinámica del territorio ecuatoriano es que cuando se ocasiona caos por paros, o en este caso, que ya se ha dado en otras ocasiones, puntos focalizados del crimen organizado, también se desata la delincuencia común con saqueos. En Guayaquil también, en la Bahía, que queda en el centro de Guayaquil y que es un punto de comercio entre informal y formal, se ha anunciado y comunicado que existen distintos saqueos. En el momento, al momento, en Manaví también hay algunos puntos en donde se están desatando actos delictivos y violentos. Comerciantes están cerrando sus negocios, la gente está regresando a sus casas, hay caos vehicular, están tomando vías, se está yendo en contravías, están tratando de recuperar el orden entre la Comisión de Tránsito, la Policía Nacional y los militares que ya tomaron el liderazgo y la intervención dentro del país. En Quito también se han anunciado ciertos semanas en el centro histórico y se ha reportado una amenaza de bomba en dos centros comerciales importantes de Quito hasta el momento. Norris, el presidente ha declarado el estado beligerante con un conflicto armado interno, lo que implica ya, vamos, un nivel de justamente la presencia y la acción militar, y ha señalado a una veintena de grupos a los que califica de beligerantes. ¿Esto qué implica? ¿Ya tienen claridad de lo que implica esto en cuanto a la actuación de las Fuerzas Armadas? Te explico un poco. Hasta el momento, hasta hace pocas horas, estas bandas delincuenciales eran bandas delincuenciales y estaban denominadas de esa forma, donde se las atacaba, pero entendiendo que sus acciones iban en contra de la propiedad privada y de ciertas áreas de la sociedad. En este momento se los ha declarado como terroristas. Estas son alrededor de 17 bandas que están siendo declaradas como terroristas y se les da total autoridad a los militares, a las Fuerzas Armadas, para que ingresen al territorio nacional, tomen el liderazgo de la intervención en cuanto al tema de seguridad y puedan atacar y responder a estos grupos terroristas a los militares. Gracias.